¿Qué es el artículo 79 de la Ley General de Salud? ¿Qué es el artículo 79 de la Ley General de Salud? ¿Qué es el artículo 79 de la Ley General de Salud? La dosis correcta, la vía correcta, el tiempo de duración y desde luego que el tratamiento sea el pertinente para el que el paciente requiere. Además de tener actividades que confieren seguridad, es decir, que el paciente llegue a la farmacia y encuentre lo que quiera en cantidades correctas, adecuadas, en buen estado, en buena conservación, adquiridas de manera legal. Mi nombre es Jesús Enrique Castellón Antonio, soy maestro en ciencias, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas e imparto las cátedras de farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, en donde tenemos como objetivo poder capacitar a los estudiantes en todas las actividades que conciernen, actividades profesionales que conciernen al farmacéutico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!